Asustados se despertaron los habitantes del barrio El Sol en la localidad de Puente Aranda. Un enfrentamiento entre policías y ladrones acabó con la tranquilidad del sector. Eso son, no, ya hace más o menos una hora, fueron más o menos seis disparos y salimos y la verdad al momentico ya había llegado la policía y una ambulancia. Creo que se llevaron un policía herido y pues la persona que asesoró. La zona, ampliamente acordonada, era utilizada por las autoridades para realizar una exhaustiva inspección y levantamiento de un cuerpo sin vida. Reacción a nuestros policías, neutralizando a uno de esos delincuentes, logrando la captura del otro sujeto que acompañaba a este bandido. Inmediatamente logramos establecer que hay un funcionario de policía, donero de la patria, herido. Inmediatamente es llevado a la clínica donde se está presentando toda la atención médica. El relato de la víctima fue contundente. Ando le agradezco a la policía porque realmente la reacción fue muy rápida y oportuna. Yo llego a parquear mi vehículo donde esporádicamente lo guardaba y vengo con mis hijos. Me aborda un tipo por el costado del conductor y me empieza a tratar mal con un revólver en la punta. Me trata de abrir la puerta, pero por el otro lado, llega por el otro costado, llega el otro delincuente y me abre la puerta y me pega con el arma en el hombro derecho. La reacción del conductor al ver su vida y la de sus hijos en riesgo no se hizo esperar. Al ver yo que por el parque venía una moto de policías con dos policías, reacciono yo, abro la puerta del conductor, empujo a uno de los delincuentes, entra hasta Villea y yo me alcanzo a parar y a subir encima del capó en la camioneta y me alcanzo a tirar, pues pidiendo ayuda y auxilio y los policías reaccionaron oportunamente. En ese intercambio de disparos entre la policía y los delincuentes, un uniformado resulta herido. Uno de los sujetos que pretendía robar esta camioneta de alta gama resultó muerto. Estos policías, héroes de la patria, aún colocando su vida en peligro, deciden enfrentarse a estos delincuentes que les están disparando y haciendo uso legítimo de la fuerza y de sus armas de dotación, logran neutralizar a un delincuente y capturar al otro. Con la denuncia de la víctima y la recolección de información de testigos, el capturado tendrá que responder por los delitos de hurto agravado, corte ilegal de armas, de fuego, ataque a funcionario público y lesiones personales. ¡Gracias!